Todas las precipitaciones de todo el fin de semana, de los últimos días, se produjo unas filtraciones en lo que es la terraza del sexto piso del edificio CEMAR, donde funciona en quinto y sexto funciona la maternidad de Martín, y se produjo unas filtraciones que fueron afectando, por suerte, no el funcionamiento, si las condiciones de funcionamiento del sexto y quinto piso. Cabe aclarar que es consecuencia del agua acumulada en estos días, en un proceso de impermeabilización que se tiene que hacer en este techo, que es una obra que se está iniciando en poco tiempo, dado que estamos ya en etapa de adjudicación de este proceso de impermeabilización. Y por otro lado, se sumó también el desagüe, dada la cantidad de agua y algunos elementos, uno de los desagües de uno de los baños de una habitación, que produjo una obstrucción transitoria de uno de los desagües de un baño, que se resolvió, por suerte, rápidamente. ¿Estas obras de impermeabilización, como mencionabas, estaban previstas antes de que sucediera esto, o empezaron a estar planificadas una vez que llovieron los techos? No, no, claro que estaban previstas, porque imagínate que es una obra de muchísimo dinero y las cuestiones administrativas llevan su tiempo. Esto está previsto, es un problema bastante viejo en términos del mantenimiento que requiere este edificio, se van haciendo mantenimientos preventivos, a veces se llega justo con los tiempos, otras veces no tanto. Por suerte estamos en etapa ya de adjudicación, así que esto se inició el año pasado y estamos ya para poder empezar el proceso de impermeabilización.